El comandante de estación de policía Garzón presentó los resultados que arrojaron los operativos y las acciones adelantadas durante el fin de semana con Puente Festivo. Se nos presentaron una orden de captura por parte de policía judicial, tuvimos una aprehensión de un menor de edad por el delito de daño en bien ajeno, tuvimos también una captura por el delito de receptación con recuperación de la motocicleta la cual figuraba Horta A en otro municipio. O 10 órdenes de comparendo de los diferentes artículos de la ley 1801, tuvimos un cierre de un establecimiento del cual se sorprendió un menor de edad en este ingiriendo bebidas alcohólicas, se hizo también la entrega por parte de la madre. Un uniformado de la policía quien realizaba acompañamiento y seguridad en el marco del Festival de Brujas en el centro poblado de La Jagua resultó herido. El día de ayer desafortunadamente nos lesionaron a un compañero que se encontraba apoyando las fiestas allá en Las Aguas, pues recordarles a la gente, a la ciudadanía, la intolerancia, la ingesta de bebidas alcohólicas. Se presentó fue por una intervención ahí de los uniformados por un vehículo mal estacionado y se, pues, desafortunadamente no fue de gravedad, pero pues el compañero sí sufrió unos traumas y unos aruñetazos en la cara. Era una pareja y se encontraban en alto grado de alicoramiento y fue por un altercado ahí por un vehículo mal estacionado y pues directamente se encontraban peleando, digámoslo así, esta pareja y resultaron fue cogiéndola contra el uniformado. De otra parte, un sujeto quien resultó herido en un hecho de intolerancia en el centro poblado de Zuluaga instauró la denuncia a primeras horas de este martes. El lesionado que se presentó de Zuluaga, pues el señor ya se está ahí realizando para, se está haciendo la espera para la respectiva denuncia. Importante que el señor, pues, sabe quién fue el agresor, tiene los datos, parecer es un conocido, pues muy importante para poder materializar esta orden de captura. Gracias. 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 Gracias.